La justicia transicional es transformativa como oportunidad de detectar las injusticias y de transformar la sociedad. Me quedo un poco con esa frase, que por cierto ya está en Twitter, ya la acabo de poner en Twitter, y yo creo que en eso vamos a dar un voto de esperanza, de confianza y de fe a la Jurisdicción Especial para la Paz. En cuanto a la composición de esos tribunales, todavía tengo la duda si será compuesto por personas de diferentes, por juristas y jueces de diferentes, si estaba previsto de diferentes países. Países, como estaba previsto en el primer acuerdo o como se refrendó en el segundo, tienen que ser actores y juristas colombianos, aunque vivan en el exterior, pero que sean actores colombianos. O sea, nosotros podríamos ser menos el doctor Tamarín, ¿no? Yo creo que hay cuatro estrategias, hay previstos cuatro estrategias. Pero como amigos, para presentar a amigos curie, como asesores del tribunal, presentarían a amigos curie. Pero, ¿qué pasa si lo explicas? Si lo explicas con amigos. Sí, no, la Jurisdicción Especial para la Paz, originalmente se hablaba de que se iba a conformar por algunos jueces extranjeros y algunos jueces nacionales, como un tribunal mixto internacional. Pero en la revisión de los acuerdos que se hizo para noviembre, en el acuerdo final de Cartagena, quedó solamente jueces colombianos con la posibilidad de asesores extranjeros, pero que solo presentaran a amigos curie. Al final, realmente, el actor extranjero no va a tener tanto peso. Es una forma en que la Corte Suprema de Justicia, sobre todo, garantizó tener control sobre estos jueces porque tenía un poco temor de que se le ubicara un tribunal por encima de su jurisdicción. Pero al final es un tribunal especial que no estará sometido al control de la Corte. Bueno, pues en cualquier caso, antes de continuar con el debate de las preguntas, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta a Yesid, porque debe marcharse. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, y si no lo dejamos marcharse, que tiene otro confinamiento. Sí, que tengo un compromiso que había hecho con unos jóvenes por aquí de un casal, aquí por las glorias, y bueno, me están esperando dentro de un rato. Dejamos marcharse. Pues vamos a abrir un turno de preguntas y debate a la espera si nos llega finalmente el vídeo del doctor Ocampo. Sí, me están diciendo que lo están descargando, pero bueno, en cualquier caso no vamos a esperar el vídeo. Vamos a empezar con el debate y las preguntas. Lo que rogaría, por favor, si se quieren presentar cuando realicen la pregunta. ¿Tú viviste en un proceso de paz previo? Porque si entraste en el ochenta y algo, viviste el tiempo del primer acuerdo de paz que se firmó con la FARC en los ochenta. ¿Cómo fue eso? Porque ya en ese momento parece que eras como parte de la cabeza de un frenoje. Ok, sí, efectivamente. Mira, con el gobierno de Belisario Betancur se firmó un acuerdo de paz en el año de 1984. Yo en ese entonces estaba en el departamento del Cauca y hacía parte de la dirección de un frente guerrillero, el octavo frente. Realmente nosotros teníamos la plena convicción de transformarnos en esos días en un proyecto político. Más aún, como anécdota te cuento que yo fui una de las personas que en el Cauca fueron delegadas para colgar el fusil, ir a las poblaciones, ir a las ciudades y reúndirnos con los ciudadanos a fin de construir el proyecto político que nosotros veíamos en el horizonte. Yo estuve en el municipio de Argelia, estuve en la ciudad de Pasto, estuve en la ciudad de Popayán, me reuní con estudiantes, me reuní con campesinos en Balboa, en varios municipios de Colombia, en el departamento del Cauca y Nariño. Pero hay un momento, hay un momento que a nosotros la situación empieza a tomar una deriva muy peligrosa. Yo estuve en el Congreso Constitutivo de la Unión Patriótica, incluso fui como delegado de las FARC, en el Jorge Eliezer Gaitán, días antes de la incineración del Palacio de Justicia. En el año de 1986, ¿no? 86. 85. 85, ¿verdad? Sí, gracias. 85. En ese evento estaba anunciado Jacobo Arenas como el orador principal, que era el ideólogo de las FARC en ese momento. Y se preparaba ya como el posible candidato presidencial. Pero cuando comienzan a suceder una serie de hechos de asesinatos selectivos, porque fueron en primer lugar selectivos, es decir, fueron asesinados cuadros importantes que ya ocupaban curules en el Parlamento de Colombia. Cuando eso sucede, inmediatamente el Secretariado de las FARC ordena a todos los cuadros que tenía las FARC trabajando en el proyecto de la Unión Patriótica a que nos volviéramos a empuñar las armas. Ese fue mi experiencia particular. Yo hice las últimas reuniones, creo que fue en el Bordo, en el Patía, me fui al campamento y de ahí no salí sino para la cárcel. Es decir, 10 años después. Bueno, Dios. Preguntas, reflexiones, aportaciones para el debate. ¿Rodrigo? Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Sonia, soy abogada y una de mis preguntas era para el doctor Tamarit en relación a si creo que la justicia transicional o restaurativa tendría que encontrar un límite o no en la no impunidad de los grandes crímenes que se cometen en conflicto. O si, por otro lado, también hay que pasar este límite y no hacer frente a juzgar esos crímenes más desde el punto de vista de justicia criminal. Sí, este límite está, por supuesto, y está muy claro, sobre todo desde el Estatuto de Roma. Porque hay tres delitos, que son competencia de la Corte Penal Internacional, genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, respecto a los cuales hay obligación de perseguir, juiciar, castigar a los responsables y, si los Estados no lo hacen, entonces lo hace, de acuerdo con el principio de complementariedad, a corte. Por lo tanto, está claro que es un límite. Cuando yo me refería a la posibilidad de transigir respecto a una expectativa idealista de justicia, pues, por supuesto, estaba pensando sobre todo en la posibilidad de actuar en todo el amplio espacio que son el resto de delitos. Aunque también es verdad que pretender perseguir a todos los responsables e imaginables existentes de esos tres delitos, tras una situación de un legado masivo de crímenes, como el que aquí estamos viendo, que ha habido en este año con luchas de tantos años en Colombia, es una pretensión vana. O sea, vuelvo a hablar del concepto idealista de justicia. Al final, siempre, el encargado de perseguir, sea el fiscal, fiscal nacional, fiscal especial, fiscal de la Corte Penal Internacional o quien sea, deberá de algún modo seleccionar y deberá ver cuáles son los delitos más graves, cuáles son los principales responsables. Por tanto, esas decisiones al final son inevitables. Y habrá delitos incluso que no haya condiciones fácticas para perseguir. Por esta razón, considero que tienen un gran espacio los mecanismos alternativos de justicia, que no sean la justicia penal internacional. O sea, sea cual sea el juego que pueda tener la justicia penal estricta, que siempre tendrá alguno, siempre habrá un amplio abanico de casos en los cuales la justicia penal no podrá o no se querrá o no será conveniente que actúe. Y ahí es donde aparece la idea de justicia transicional restaurativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la justicia transicional a veces se ha pensado más en términos de justicia penal, pero no siempre. Cuando se estudian las comisiones de la verdad, pues este sería un ejemplo de una práctica restaurativa propia de una situación transicional para conseguir satisfacer determinadas demandas de justicia. Bien, pues en Colombia vemos que hay otro ejemplo nuevo. Las comisiones de la verdad, pues yo creo que han habido más de 30 en el mundo, ¿no? Y han sido estudiadas, etcétera. Bueno, pues una jurisdicción como la colombiana, la de 2005, o la que se ha creado ahora, pues es otra experiencia nueva a analizar. Buenas tardes, me llamo Laia Soriana Montagut, abogada urbanista y también profesora colaboradora de criminología en la UOC. A mí me hubiera gustado, pero ya ha sido tarde de preguntar a IESIC, a nivel personal, ¿no? Él cómo ha vivido a nivel psicológico, ¿no? Incluso todo este proceso, porque me imagino que ha debido ser muy duro. Y extrapolándonos a nivel de la sociedad colombiana, me imagino que en todo este proceso de justicia transicional será muy importante hacer un estudio sociológico, psicológico, ¿no? De las consecuencias de todo lo que han vivido, que para, al menos, me imagino que desde fuera es difícil, ¿no? De evaluar las consecuencias, que a la vez eran imprescindibles para hacer un paso adelante y elaborar una nueva sociedad en ese sentido, ¿no? Y luego, por otro lado, me gustaría, me imagino que en este nuevo proceso de paz que se pueda agarrar en el futuro, habrá que ir de la mano de otras medidas más allá de las del marco jurídico, ¿no? A nivel, pues, urbanístico, de políticas públicas, de agrícolas, ¿no? De los campesinos, etcétera, ¿cómo se va a encuadrar todo esto, no? ¿Qué medidas conjuntamente con otras disciplinas políticas y de los interlocutores del territorio llevarán a cabo para, pues, para dar un giro, ¿no?, a esta situación? No sé, yo quizás dejo para aquí, para el final, la última parte de la pregunta y solo contesto respecto al principio, que, por supuesto, hay muchas dimensiones a estudiar, ¿no?, el impacto psíquico de los hechos, desde el punto de vista sociológico, en muchos ámbitos, ¿no? Aprovecho para comentar, en este sentido, como respuesta, que antes no lo había hecho, les he puesto aquí en la pantalla algunas referencias bibliográficas y, sobre todo, subrayo la sección especial que se publicó en 2016 en la revista de victimología, en el número 3, revista de acceso abierto, y que contiene tres artículos sobre el caso de Colombia, algunos de ellos es estrictamente sobre aspectos psicológicos respecto a las víctimas de esta clase de hechos, ¿no? Un tema de gran interés, que también ha tenido bastantes estudios, es el de los niños soldados, ¿no? O sea, como el niño soldado es reclutado y pasa de ser víctima a ser alguien que comete delitos, ¿no? Entonces, pues, esto es un tema de gran complejidad, ¿no? Pero que no podemos olvidar en la respuesta al problema que estas personas, fruto de su experiencia, pues, han pasado a ser guerrilleros, han pasado a cometer delitos, pues, quizás porque en su momento no tenían otra opción, ¿no? Por eso ya ha quedado, ya ha pasado a formar parte de su modo de vivir en sociedad, ¿no? Y entonces, pues, cómo recuperar a esos antiguos niños hoy ya adultos, para que puedan ser adultos viviendo en sociedad, claro, ahí hay un legado de trauma que es brutal, ¿no? Y que eso debe ser abordado. Por eso la rehabilitación, la reparación, pues, debe cumplir también con todas esas necesidades. Y lo otro lo dejo para... Sí, no, no, pues, yo me ocupo de varias cosas. La primera, cuando hablamos de justicia transicional en el caso colombiano, tenemos que entender que no es solamente para los victimarios, sino para las víctimas también. Entonces, hay dos niveles ahí, o tres niveles que hay que tener en cuenta. Primero, y esto es algo que se discutió mucho, sobre todo con el caso de las FARC, los delitos que van a ser amnistiados y pueden ser amnistiados son aquellos delitos políticos. Y los que tienen un claro contenido político, una relación directa con el delito político. Los crímenes de lesa humanidad, ya la Corte dijo que no son amnistiables. Sin embargo, la ley de amnistía dice que no son amnistiables como delitos únicos. Pero si se ponen en contexto con un delito político, lo serán. Yo tengo muchas dificultades para entender, por ejemplo, un caso de tortura sistemática en conexión con el delito político. O sea, para mí es muy difícil entenderlo. O las masacres como parte del delito político, como un acto relacionado con la actuación política de los rebeldes. Sin embargo, veremos que muchos actores se van a presentar a la justicia especial para la paz con este tipo de delitos. Pero viene el tercer punto, que son aquellos delitos que no tienen nada que ver con el conflicto. Hay un concepto que es el del combatiente de medio tiempo, que dice, mire, los combatientes, sobre todo en casos como el colombiano, en algún momento se dedican a la guerra y en otro momento se dedican a otra cosa. Muchos actores, no solamente de las FARC, sino de los paramilitares, se dedicaban a ser rebeldes, pero también a ser secuestradores privados, si se quiere. Entonces, como agentes privados se actúan en una parte del territorio, secuestran a la gente, se quedan con ese dinero y también actúan como rebeldes. No son todos, pero en muchos casos se da esta operación. Entonces, esos delitos no son inamnistiables, no son parte de la jurisdicción para la paz, porque no tienen ninguna relación con el conflicto. Pero viene el caso de las víctimas. Las víctimas han tenido una expectativa muy alta con respecto al proceso de justicia transicional y esta expectativa ha sido básicamente defraudada. Si uno mira la asistencia a las audiencias de Justicia y Paz en el año 2005-2006, era una asistencia alta. Ya la asistencia bajó. Había audiencias en las que no estaban sino las ONGs. Tomando notas, porque eran las que llevaban un reporte de lo que pasaba. Las víctimas ya no iban porque quedaron muy defraudadas. Y viene el tercer punto, que es la segunda parte de la pregunta, que se hacía en la segunda pregunta. Es, bueno, las sentencias realmente no dan órdenes al Estado. El Estado jamás ha sido condenado en las sentencias de Justicia y Paz. El Estado ha sido invitado, ha sido exhortado, que es la expresión que usa, a desarrollar ciertas tareas. Pero el Estado, cuando repara, repara en solidaridad con las víctimas. O sea, el actor paramilitar es condenado, no tiene dinero, y el Estado, por alguna razón mágica, decide, bueno, pues, como este no tiene dinero, este cometió un delito, pues yo les doy dinero de mi patrimonio. Es decir, nosotros los colombianos que pagamos impuestos, estamos pagando a las víctimas con dinero de los impuestos. Es un poco lo que yo le he denominado en Colombia el Estado bacán. O sea, es un Estado que se porta muy bien, es el buen amigo, que decide darle dinero a las víctimas porque sí. En las sentencias del Consejo de Estado, que es la jurisdicción administrativa del Estado, sí es condenado. Entonces, hay dos posibilidades de reparación en Colombia. En Justicia y Paz, que las víctimas en un principio apelaban a ella, pero ya no. O en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado produce una reparación mucho más alta, incluso ha servido de estándar en la Corte Interamericana, pero sobre todo condena al Estado como un actor que ha patrocinado el paramilitarismo en Colombia. Le está diciendo claramente, usted, Estado, patrocinó a esta gente, la toleró. Usted es responsable jurídicamente de lo que pasó. Pero el Estado, la respuesta que ha dado es confundir reparación con programas de desarrollo. Entonces, cuando le dan una orden de si usted tiene que reparar a las víctimas, lo que dice es construyo carreteras, construyo escuelas. Claro, eso está muy bien, pero yo no tengo que ser víctima del conflicto armado para que el Estado cumpla con su obligación constitucional. Lo que está sucediendo es que el Estado no solamente no cumple con su obligación constitucional, sino cuando lo hace, lo enmascara como reparación. Entonces, es un gran problema y por eso hay muchas críticas hoy en día a la reparación. Es un programa muy ambicioso, tiene mucho dinero, pero no está reparando, sino que está enmascarando el programa de desarrollo como reparación. Sí, yo quería añadir algo mientras no hay más preguntas. Sí, esta última es una cuestión que comparto, ciertamente así es. Las sentencias de la jurisdicción de justicia y paz lo que hacen no es condenar al Estado, pero sí imponen. El problema es que no se sabe de dónde sale, cuál es el fundamento y el presupuesto de eso. Eso es lo que se ha criticado. Lo que quería comentar sobre todo es que el precepto de la ley, me estoy refiriendo a la ley de amnistía, que supongo que debe ser citada así, porque es un texto más largo, ley por la que se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones de 13 de diciembre de 2016. Esta ley, en el artículo 23, es la que establece que en ningún caso serán objeto de amnistía o indulto únicamente los delitos que corresponden a las conductas siguientes. Claro, la expresión es defectuosa y además plantea la duda de qué quiere decir únicamente. Tal como lo interpretas, que es como se interpreta y con la intención que se puso esa palabra, ese adverbio, pues claro, tiene ese efecto que, por cierto, es muy criticable. Y quizás la redacción, aquí no conozco los pormenores del proceso legislativo, pero quizás la redacción ya es ambigua y defectuosa lingüísticamente incluso, pues porque se hizo con esa mala conciencia, de que en realidad se daba un paso más de lo que tocaba. Ese únicamente, realmente, cuando uno lee no se sabe muy bien cómo interpretarlo. Bueno, yo quiero plantear una serie de interrogantes que dejo abiertos para la opinión de quienes están en la mesa, partiendo pues como del hecho de que quienes hemos estado apostándole a este acuerdo desde un comienzo que ha sido siempre algo difícil porque ha tocado hacer mucha pedagogía, primero lograr esperanzarnos, después defenderlo, justificarlo, porque era valioso o no, luego la movilización que hay detrás de todo ello y ya lo que estamos es en la fase de aplicación, ¿cierto? Y eso no excluye que la reflexión crítica tenga que seguir constantemente frente a eso, sobre todo para que no se repitan mal las experiencias, como decía el profesor Colombia en esta materia, es un laboratorio y entonces de ahí pueden seguir haciéndose investigaciones muy interesantes y hacer un seguimiento permanente es fundamental para esta temática. Entonces, siguiendo esa premisa de que la reflexión crítica debe estar ahí, en materia de justicia transicional, vigilando el acuerdo, sin que eso implique que todas las reflexiones que se hagan en este sentido sea un desprecio al acuerdo, que por hacer señalar ciertas cuestiones que de la mesa esté en coja, no es que esté uno queriendo ya derrumbar la mesa. Entonces, he estado pues como en el rol en los que pueda uno desempeñarse, haciendo entender y valorando por lo menos positivamente el acuerdo, pero explicando que no deja de ser un acuerdo entre por lo menos dos actores poderosos, gobierno y las FARC, y que se pone de manifiesto que la base de todo ello es las víctimas, ¿cierto? Así está construido el acuerdo. Y no dejan de haber pues entonces personas de un talante mucho más crítico, lo conoce, han sido tal vez los dos, han estudiado con él, Farid y Erika. He tenido un diálogo fluido con Iñaki Rivera sobre este proceso de justicia transicional en Colombia. Y él, desde una epistemología de las víctimas, dice que no deja de ser un tema de un acuerdo entre dos poderosos que decidieron sobre las víctimas y no con las víctimas. Ayer, por ejemplo, el rector del externado, Juan Carlos Senado, afirmaba que sí, que evidentemente llamar a siete millones de personas que son víctimas en Colombia era difícil, inclusive una expresión que rayaba un poco y era que en procesos como estos tanta democracia puede obstaculizar. Entonces, que no podían participar. Y reconocía que efectivamente eran dos poderosos que habían decidido sobre algo tan importante como las víctimas y no con las víctimas. Entonces, la opinión que los miembros de la mesa puedan tener sobre esto, sobre si había alternativas para que se pudiera tener mayor participación de las víctimas. Y ahora, con la perspectiva de la aplicación del acuerdo, ese trinomio de verdad, reparación y justicia, en términos de reparación y justicia transicional, ya hay una experiencia, pero en materia de verdad. ¿Qué esperanza o qué opinan? ¿Va a haber? ¿Se va a construir? ¿Verdad? ¿Está siendo difícil? Cuando hay que decirlo aquí, que en el centro, la Comisión de Memoria Histórica en Colombia, acaban de modificar para que la Junta Directiva pueda participar el Ejército, el Ministerio de Defensa, incluso llegando a presidirla, los miembros del Ejército. Y además de este intercambio, que se puede también considerar intercambio de impunidades, ese acuerdo político entre dos poderosos, pues también hay un tercero, y que no se nos puede olvidar, y es que quedó, cuando se pierde el referendo, los ajustes que se hacen, es que queda explícitamente de que los expresidentes no entran en este tipo de tribunales, o sea, que hay fuero presidencial para este tema. Entonces, son unas cuestiones que dejo abiertas para continuar el diálogo, ¿no? Empiezo por el final. Hay una lectura que a mí siempre me ha parecido muy interesante, de que cuando alguien no entra a la Justicia Especial para la Paz, parece que no pasa nada y que la persona queda impune. Se ha hablado, por ejemplo, con respecto a los presidentes y con respecto a las empresas privadas. Entonces, si una empresa privada no demuestra que hay una relación directa con el conflicto, entonces no entra a la Justicia Especial para la Paz y la gente dijo, bueno, esto es impunidad. Mi lectura es diferente. Esto es una jurisdicción especial a la cual uno entra voluntariamente. Para entrar voluntariamente uno tiene que contribuir con verdad y con reparación. Si un expresidente quisiera beneficiarse, porque además el fuero presidencial es durante el tiempo que ha sido presidente, no durante el tiempo que no ha sido presidente, y obviamente estamos hablando de Uribe y su trabajo como gobernador de Antioquia. Entonces, si el expresidente Uribe quisiera beneficiarse de la jurisdicción especial para la paz por posibles delitos que hubiera cometido siendo gobernador de Antioquia, podría hacerlo, si lo quisiera, porque se sometería en su condición de exgobernador, no en su condición de expresidente. Pero eso no significa que los posibles delitos que hubiera cometido no quedaran teóricamente impunes, porque si hay una jurisdicción especial para el presidente, para los expresidentes colombianos, que es la comisión de acusaciones, que obviamente en Colombia se llama comisión de absoluciones, porque su trabajo es bastante precario, pero teóricamente existe un sistema de justicia para ellos. Y en el caso de las empresas privadas, pues existe la jurisdicción ordinaria. Entonces, que no entren no significa que haya impunidad, simplemente que no se benefician de las normas de esta jurisdicción especial. Con respecto a las víctimas, hay dos conceptos en estudios de paz que son muy trajinados en Colombia, que es el de la paz negativa y la paz positiva. La paz negativa debe ser un mecanismo que se aplique para la discusión en un proceso de paz entre actores armados. Entonces, la paz negativa simplemente es la resolución de los actores armados de dejar de matarse. Y ahí yo no veo ninguna participación de las víctimas. La construcción de paz se hace entre los antiguos victimarios que son ahora ciudadanos y el resto de la población colombiana, incluidas las víctimas. En Colombia lo que se hizo fue una confusión entre los dos momentos. Entonces, lo que se hizo es que en la negociación de paz, cuando los actores armados están negociando si dejan las armas o no, se invitan a las víctimas y se establece todo un acuerdo de paz que parece una nueva constitución colombiana. Y eso, en mi opinión, carece profundamente de legitimidad porque yo como ciudadano colombiano no le he dado ningún mandato ni al gobierno ni a las FARC para que negocie la estructura del Estado colombiano en una mesa de negociación de dejación de armas. Por eso, afortunadamente, la Corte dijo que este es un acuerdo entre dos actores armados, no es ninguna norma de derecho internacional, no es ningún tratado de paz, tiene que refrendarse democráticamente en el espacio de ejercicio de la democracia en Colombia que es el Congreso de la República. Podemos criticar todo lo que queramos al Congreso colombiano, pero es el espacio de ejercicio de la democracia. Entonces, ahí es donde es el momento de construcción de una paz positiva, donde es el momento de una construcción de paz. Yo estoy de acuerdo en que sí fue un acuerdo que se hizo sobre las víctimas con una cierta participación de las víctimas, pero también creo que hay que tener en cuenta que el momento de participación fuerte de las víctimas es en la implementación de los acuerdos, donde ellos le dan un contenido democrático a esos acuerdos, donde lo tienen que legitimar. Obviamente es problemático porque es un acuerdo tan, tan, tan extenso que de nuevo parece una constitución. Ahora, hay unas prácticas perversas que el gobierno está haciendo hoy en día que está utilizando el mecanismo del fast track, que es un mecanismo especial para aprobación de leyes y reformas en un tiempo breve para implementar los acuerdos y quiere presentar reformas que no tienen absolutamente nada que ver con los acuerdos, como por ejemplo, la reforma de la consulta con los pueblos indígenas para, en los casos de explotación petrolera. O sea, yo no sé qué tiene que ver la explotación petrolera en territorios indígenas con el conflicto armado. Es cierto que hubo conflictos en territorios indígenas, pero el mecanismo de la consulta previa no puede ser reformado con el pretexto del proceso de paz. Entre otras, porque Colombia ha ratificado el convenio 169 de la OIT, ha ratificado la declaración universal, la declaración americana de los derechos de los pueblos indígenas y, por tanto, no puede modificar por vía constitucional o por vía de ley un acuerdo internacional. Yo quería añadir, Rodrigo, muy interesante, y además se nota que estás haciendo el doctorado en ese tema, porque hablas con plena propiedad. Bueno, yo quisiera apuntar algo y es que la justicia transicional no es un tipo especial de justicia, sino que es una manera de abordar la justicia en un momento de transición de un conflicto armado a un tiempo de paz. Entonces, respecto a la justicia transicional y Colombia, entiendo que la justicia restaurativa versus lo que es la justicia punitiva, la justicia retributiva, aquí ha adquirido un papel fundamental y, como bien ha explicado el doctor Tamarín, la justicia restaurativa. Y esto no es otra cosa, no es que sea mejor o peor, que hay autores y podemos encontrar artículos en los cuales afirme taxativamente que la justicia restaurativa es mucho mejor. Simplemente yo quisiera destacarlo como un concepto diferenciado de cada una de las justicias como una manera de reequilibrar las consecuencias del delito. Si bien la justicia retributiva entiende como el castigo y el dolor al infractor aporta esa tranquilidad a la víctima, es una manera de reequilibrar las consecuencias negativas del delito. Pero la justicia restaurativa entiende, va un paso más allá y ese paso más allá es el papel activo de los infractores, no solo el castigo, sino el papel activo de los infractores y además el papel activo también de las víctimas. Porque esto es una calle de doble dirección y en el conflicto armado como hemos escuchado aquí ha habido víctimas, victimarios, grupos armados, grupos armados ilegales, grupos armados constituidos, paramilitares, o sea, ha habido tal cantidad de actores en los cuales es importante tener una concepción integral de esa reparación, no es solo hacia una dirección, es de doble dirección. Y respecto a las sanciones que establece la justicia, la jurisdicción especial para la paz, a mí me llama la atención estas sanciones en cuanto que la finalidad de las sanciones, hay muchos tipos de sanciones empezando por la cárcel y finalizando por pedir perdón, pero la finalidad de esas sanciones, si no lo que queremos es castigar, sino reparar, entonces, la finalidad esencial y así lo establecen los acuerdos es satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. En ese caso, en ese momento, yo, cuando lo estaba leyendo, me venía a la mente en el plebiscito como en las zonas en las que hubo mayor número de víctimas, en Boyajá, por ejemplo, que fue la peor masacre que hubo hacia una población civil en la época del conflicto, las víctimas en esa zona votaron masivamente que sí querían la paz, que sí querían el perdón y que sí querían consolidar la paz. Entonces, si las víctimas y la zona en la cual ha sido más castigada vota o pide a gritos una implementación de esos acuerdos de paz, ¿quiénes son los actores institucionales, políticos, internacionales para poner en cuestión que pueda haber sanciones que no representen un castigo sino que representen satisfacer los derechos y la reparación a esas víctimas? Y esto es lo que quisiera añadir respecto a la justicia transicional en Colombia. Gracias. Sí, yo creo que podemos dar por finalizado el presidente mérito quiere decir alguna cosa? Bueno, pues damos por finalizado muchísimas gracias. aplausos aplausos gracias. Gracias. Aplausos Aplausos